¡Suscríbete al canal! Recuerden que este tipo de videos son más que todo también para darle ese pequeño repaso Vamos a ver si de repente vale la pena lanzarles, si no vale la pena, si de repente ya los tienes Si, no sé, conseguir alguna repetición ahora que tienen la nueva función va a salir mejor y todo este tipo de cosas Así que vamos a echarle un vistazo rápidamente por acá con Pomatools a esa información Y vamos a comenzar con Platita, ¿no? Tenemos a Plata y ya saben a Eusin, dos personajes que cuando llegaron Bueno, bastante geniales, tengo que decirles particularmente que tengo a su ícone y le di su subrolli Y ojo, ojo, porque está bastante bien, de hecho me parece que están bastante bien los dos personajes con su subroll nuevo Sí, la verdad es que me parece que de repente le pudieron haber dado otro al de Scenicero Aunque bueno, al final de cuentas se van a dar cuenta de que tampoco está nada mal No está para nada, para nada mal, ¿no? Ok, fíjense muy bien, acá tienen el subroll o la función X de este pequeño Plata, ¿no? Aquí lo tienen, función X de apoyo, esto va a ayudar a que cuando hagamos el movimiento Compi ganemos más dos de determinación Y si se ponen a ver, si es verdad que me gustaría a mí que le hubieran dado el de ataque Que hubiera estado curioso porque ya saben, pudiera pegar en área, tiene Compi Impulsor Que ya uno de ellos viene siendo nato así, innato en su movimiento Compi Así que de verdad que es súper loco, fíjense que dentro de sus pasillas tiene una velocidad aumentada con bipotenciadora Más lo que él luego pueda bajar de velocidad y todo este tipo de cosas Obviamente va a hacer que el movimiento Compi sea bestial Ahora, ¿qué pasa? Con esta función X de apoyo lo que van a hacer es también, digamos, por así decirlo, reforzar lo otro que tiene Que es que baja contadores muy fácilmente Y ya que hagamos el movimiento Compi, bajemos contadores y todo este tipo de cosas Ganamos más dos de determinación y al resto de equipo le estaríamos aportando Ahora, también aportaríamos a él porque es un personaje que tiene un DPS bastante bueno Y que su movimiento Compi es excelente Así que de verdad que no le viene mal Darle velocidad tampoco hubiera sido demasiado loco Pero hubiera sido quizá exagerado Bueno, no exagerado, pero siento que le viene bien este aumento de determinación O en el otro caso, el daño en área Porque sí es verdad que podemos ser súper, súper locos bajando contadores Porque fíjense que tiene primer movimiento Compi Furor más dos Ojo, si hubiéramos metido velocidad, bajaba tres contadores y hubiera sido una locura Más lo que puede bajar con su movimiento Sincro Así que, claro, hubiera sido curiosísimo Pero la verdad que no me viene, no me parece que esté mal el apoyo Sobre todo, si lo piensas llevar desde acompañante a otro Compi, ¿no? Porque recuerden que igual su triple Axel no consume tanto Lo puede llevar al lado de un Cravo Minable o cosas por el estilo Un Darmanitan Así que bueno, de verdad que el personaje básicamente va a seguir haciendo lo mismo Tenemos la posibilidad de ir pegando con los triple Axel Que recuerden que estos movimientos son movimientos que aciertan hasta tres veces Y que si aciertan esas tres veces se va a ir duplicando la potencia del movimiento Que obviamente es excelente el personaje como tal También se va a enfocar en reducciones, ¿no? Acá tiene una reducción de velocidad Que luego en el tablero puede también pasar a ser defensa Que ahí sí es verdad que se pone loco, 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 ¿no? El movimiento triple Axel en general se suele utilizar al principio Porque esto también te ayuda a subirte el crítico Así que ya saben, bajamos el contador Tratamos de llegar rápido a ese primer movimiento Compi Hacemos el movimiento Compi Ganamos la doble determinación Si le dan la función X, obviamente Y luego se ponen a pegar lo que tengan que pegar De verdad que el personaje está bastante bien En cuestión de cuánto hay que invertirle para que de repente el personaje sea muy bueno Ok, el personaje se puede hacer mucho solo, ¿no? Pero debido a la información que tenemos Que es la tabla esta donde hay muchísima gente Aportando sus runes de aventuras legendarias Este tipo de cosas Pues sí, se hace bastante solo Pero hay que tomar en cuenta Que normalmente es a tres, a cuatro, a cinco repeticiones Así que tampoco es que es una cosa tan sencilla Y el personaje como tal Gracias a tener el Compi Impulsor y ser Sabotaje Y ya saben que al ser Sabotaje Y lo hace seis estrellas X Gana ese 1.5 de potencia del movimiento Compi Ya va valiendo para ser buen Nuker, ¿no? Ahora, a una repe no consigues nada fuera de lo normal De verdad que bueno Ahí te quedarías con lo que tienes en el set de movimientos A dos repes ya puedes recuperar el movimiento Entreador Tienes que ser cuerpo robusto Alguna cosita extra Para recuperar O por ejemplo aquí que te subes la evasión Recuperar los movimientos Pero tampoco es algo fuera de lo normal Ya a tres repes obviamente Desbloqueas Por ejemplo este Compi Impulsor Este Impulsor que te hacen ir por granizo muchísimo mejor De verdad que tendrías 50% en el movimiento Compi 50% en el triple Axel Que no es poco Porque como les digo El movimiento es el triple Axel Parece una tontería Pero va a pegar bastante bien O pega bastante bien No es que es algo que no se sepa Es algo que se sabe Que el personaje es bastante potente Tenemos triple Axel Con el acierto curativo Lo que te permite ya Acá obviamente Habilitar un poco esto De hacerlo solo Que te puedes curar Y este tipo de cosas Por ejemplo El siguiente super eficaz Lo va a ser el orden Que vienen siendo los movimientos Todo el entrenador Y todas estas cositas Y ojaso Porque acá Desbloqueas el otro Compi Impulsor No solamente este de acá arriba Sino este de acá abajo Entonces tu movimiento Compi Pega un brinco bestial O sea de 2 Repes a 3 Repes El brinco es una animalada Puedes bajar defensa a la cuarta Repes Si vale la pena llegar hasta esa cuarta Repes Si puede ser Porque recuerden que esto Ayudando a bajar la defensa La violencia puede ser más grande Igual esto de acierto de evasión Te permite la cuestioncita de los solos Para que no te estén pegando todos los golpes Y luego tienes a 5 Repes Si ok La posibilidad de bajar Muchas características Porque vas pegando 3 golpes Y cada golpe Baja características Así que Si está muy bien Si valdría la pena Quizá tenerlo a más repeticiones Pero no es una prioridad Si ya lo tienes a 3 Tranquilito Le puedes dar su función X Y te va a funcionar perfecto Ahora Si vamos a echarle un vistazo A nuestro amigo Suikun Que es el otro Que está acompañando A plata en este banner Que es Eusin Podemos ver también Que está sufriendo una mejora Bastante interesante Antes de eso Les voy a mostrar rápidamente El patrocinador del canal Que lo tienen por acá En Nieva Acá Como no tenemos Por así decirlo Algo muy loco Así una oferta muy loca Yo les voy a mostrar Recomendaciones que me da a mí Por ejemplo El Grand Theft Auto V Ya saben que está ahorita El Marbella Vals Y tal La gente está con la fibra Pues ahí lo tienen Tienen otros jueguitos Que pueden conseguir muy bien El Minecraft Lo tienen Una rebaja brutal A 1347 La gente que le gusta el Minecraft Tiene la oportunidad De conseguirlo acá Java y Bedrock Todo tranquilito Y bueno No solamente eso Hay muchísimas cosas más Tarjetas de Playstation Xbox Game Pass Y muchas otras cosas Lo que tienes que estar atento Es de que salga Que está activo Para tu región Y algunas otras cosas Ojo Tienen cashback Ese cashback Lo pueden utilizar Luego como saldo En Nieva Para rebajar Algún precio Que quieran Conseguir Alguna cosita Que quieran conseguir Así se los recomiendo Tienen el comentario Acá abajo En la caja de comentarios Y ahora si Pasemos a ver A nuestro amigo Suicom ¿No? Ok ¿Qué tiene Suicom? Él normalmente Es un atacante Muy Normalmente Digamos Subestimado Por la cuestión De las estadísticas Recuerden que Máster al final de cuentas No es estadística Es impulsores Y todo este tipo de cosas El personaje Va a recibir Este sub-roll Que están viendo Por acá abajo Que es el de sabotaje Y hojazo Porque eso lo que hace Es que multiplica Nuestro movimiento Compi por 1.5 La base Y luego ya saben Que eso Mejora muchísimo El movimiento Compi Entonces El personaje Es muy sencillo Normalmente Lo que haces es Meter ataduras Al rival Para poder Compi Impulsar E impulsar Tus movimientos No falla nunca Tiene acierto Llena barras Que es muy bueno De verdad Que es bastante Bastante bueno El movimiento Surf Purificador Es bestial Y tiene 20% De probabilidad De retroceder Al rival Que parece poco Pero no es No es poco Realmente De verdad Que te pones A pegar Y en un combate Largo Puedes llegar A retroceder Bastante al rival No es reducido El daño Que hace A cada uno De los objetivos Así que eso es Excelente Y bueno Donde está El detalle De este personaje Que al verle Dado sabotaje También le estás Agregando Ataque Y ataque especial No lo había comentado En el anterior Pero es que bueno Sea un poco menos Relevante Por lo menos Del lado Ofensivo Con el Snissed Lo que tiene Si es que Al subir Eso Digamos Las dos defensas Bueno También va a ser Un poquito más robusto Y pues De repente Encarar solos Con mayor facilidad Es muy probable También Que cuando salga El personaje Y de repente Le den el subrol Los solos Se los haga más Tranquilos Ahora Si le damos A este personaje El rol de sabotaje Y mejora el ataque Y el ataque especial Cosa que le viene Excelente Claro que si Para que Podamos hacer más daño Ahora Que tiene No Que tiene Porque es como les digo Sin si Un personaje Que lo que tiene Es que meter ataduras Vas pegando Y de verdad Que el movimiento Sur purificador Queda ahí para siempre Tienes el La ventisca Para hacer Por así decirlo Un Un Sub Tipo Así Llamarlo Y bueno A una repe En cuestiones de inversión No tienes mucha cosa De verdad que ahí Si te quedaría Un poquito Digamos Flojo En el sentido De que bueno Tienes este Super impulsor Que te ayuda Con el movimiento Compi Si valdría La pena 06 estrellas X a una sola repe Pero claro Estarías de repente Ateniéndote Que solamente Es a la potencia Que tienes Claro Otra cosita Con la función X Y el super impulsor Ojo Te debe ir perfecto Incluso una sola repetición Ahora Dos repeticiones Ya sacas El movimiento Compi Eficaz Impulsor Desde acá Que ojo Te va a ayudar Para el movimiento Compi Reforzarías Si le das La función Estarías mejorando Mucho La ventisca Porque tendría Un 50% De potencia extra Puedes congelar Con esa ventisca Tienes velocidad Climática Y este tipo De cosas Que de verdad No están Nada Nada mal Tienen pasivas De noqueo Normalmente Esto No es tan 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 Depende quizá De si el combate Es de 9 Objetivos Y este tipo De cosas Pero de verdad Eso no pasa Mucho ahora mismo Y miren A 3 repeticiones Tenemos Ya otro brinco Un super impulsor 3 de acá El ataduras Compi impulsores De acá Que es más 5 Tienes también Por acá El ataque Especial Con pipotenciador Y miren acá Ya brincamos Esto es Como les digo Un semelendo Brinco Estamos sacando 3 con pipulsora Una de 30% Y ojo Esta de climatología Super impulsora Es de Es al final de cuela Super impulsora Al ser super impulsora También afecta Al surf Purificador Tienes Ataduras Compi impulsoras Y tienes por acá El ataque especial Aumentado Con pipotenciador El personaje Se sube el ataque especial En 6 niveles Así que eso Lo vas a hacer Un solo turno Y tú te puedes hacer Un tablerito Que te permita Colocar todas esas cositas Y de verdad Que bueno Por ejemplo A mi me pasó Que hice algo así Ajá Menos 4 Yo hice el personaje Así menos 4 Recuerden que a 3 repeticiones Se pueden dar el lujo De darle esa expansión De tablero Y ojo Que les está quedando Un bestión 50% 50% El super impulsor Que también ayuda A tu surf Purificador Que tu DPS Es muy bueno Tienes el ataque especial Que es un combo impulsor Completo Y luego si te sientas Acá a ver Que le vas a meter El subro del sabotaje Que yo lo hice Queda excelente De verdad Que ese tablero Que les estoy mostrando Ahí con ese menos 4 De energía Queda brutal Tienes que si Super eficaz por acá Que si Movimiento entrenador Con furor Si o si Aunque solamente Lo utilizarías una sola vez Pero bueno Son cositas que puedes Aprovechar Más DPS El personaje 3 repeticiones Con la función Es un animal Ahora Invertir hasta la cuarta De verdad que no Yo no lo haría Porque si Tiene un fitiga Un fatiga Siguiente Mitiga daño No mucha cosa Ataque ataduras Si es verdad Que bueno Ajá Puedes atacar Con el movimiento Sur purificador Y metes las ataduras Pero Ajá Y la cuarta La última rep Es esta de Bajar la ofensiva Del rival Siempre y cuando El rival Este saboteado De verdad Que bueno No hay mucha cosa Esto si es verdad Que el siguiente sin costo Te pudiera ayudar un poco Pero el personaje Créeme Pegándole a tres objetivos Llena tres barras No es una cosa De morirse Ahora Lanzar o no lanzar Por este banner De verdad que yo Les voy a comentar Los dos personajes Me parecen excelentes Son muy muy buenos Muy muy buenos Pero lo mismo Hay que aprovechar Que este banner Está llegando tarde En el mes Y que se va a ir Luego de la actualización Podemos esperar La actualización Vean Lo que les está saliendo Por ahí Y si no les gusta Lo suficiente Lanzan por estos personajes De verdad Por experiencia propia Les puedo decir Que los personajes Son excelentes Y sobre todo Sobre todo Suicum Que ya le puse El subroll Excelente De hecho De hecho en el evento Que se llevaba Este Es una locura Es una locura Yo puse Y le subí Mucha puntuación Al combate Y me sirvió Me sirvió totalmente Así que Estén bastante atentos Porque viene más contenido Suscribanse al canal Si no se han suscrito Por acá tienen mis redes sociales Ojaso Porque se viene también El contenido Del combate Este De 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 Rizo Que se viene dentro de poco También vamos a tener La elite de campeones Así que no se pierdan Nos vemos en el próximo video Esto es Godia Masters Su canal de Pokémon Masters Y chau Chau